Hoy en Swift Beta vamos a aprender sobre Redacted, un modificador que pasa bastante desapercibido al crear nuestras aplicaciones en SwiftUI y es uno de mis modificadores favoritos. Este modificador nos permite crear un esqueleto de nuestra vista en SwiftUI. Mostrar un esqueleto de nuestra vista es muy útil mientras los datos que queremos mostrar en nuestra aplicación aún no los tenemos listos para mostrar en la vista. Por ejemplo, un caso real donde lo podemos usar es cuando estamos realizando una petición HTTP y aún no hemos recibido los datos para mostrárselos al user. Por lo tanto aquí podríamos utilizar el modificador Redacted para mostrar el esqueleto de la vista y una vez obtenemos los datos, mostrar los datos que hemos recibido. Hoy vamos a usar el modificador Redacted en una vista en SwiftUI y vamos a poder cambiar el estado al pulsar un button. Vas a ver un ejemplo muy práctico. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear nuestra app iOS en Xcode. Para ello primero abrimos Xcode y le damos aquí a Create a new Xcode project. Fíjate aquí en Multiplatform seleccionamos iOS y en Application App y le damos a Next. Aquí vamos a escoger un nombre cualquiera, pero la parte importante de esta pantalla es que en Interface esté marcado SwiftUI. Como nombre del producto, por ejemplo voy a poner View Modifier Redacted. Una vez tenemos toda esta información le damos a Next y en mi caso voy a crear la aplicación en el escritorio. Voy a hacer Xcode más grande y vamos a crear nuestra vista en SwiftUI. Para crear la vista nos vamos al abstract content view y vamos a añadir aquí una nueva vista dentro del vertical stack. Vamos a borrar lo que nos ha generado Xcode y vamos a generar la vista que voy a poner yo ahora. Perfecto, una vez hemos generado esta vista en SwiftUI, aquí a la derecha en el canvas podemos ver el resultado. En este caso hemos añadido 3 text y 2 image. Lo que vamos a hacer ahora es ver como utilizando el modificador Redacted modifica estas vistas para que se cree el esqueleto. Por ejemplo, aquí debajo del padding voy a poner .redacted y fíjate que necesita un parámetro de entrada. Aquí ponemos punto y escogemos el primero, el que aparece Placeholder. Fíjate la diferencia que se ve en nuestro canvas. Se identifica perfectamente el primer text, que es este de aquí, el segundo, el tercero y se identifica también la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Fíjate que el esqueleto aplica también el color que se le estaba mostrando a cada icono, a cada image. Lo siguiente que voy a hacer es modificar esta Z que se me ha colado aquí. Fíjate que al borrarla nuestro canvas se va a modificar también, es decir, el esqueleto de la vista. Mucho mejor así. Se identifica de forma más clara los tres text y los dos iconos. Lo siguiente que podríamos hacer es añadir esta vista dentro de un list. Es muy común hacer una petición HTTP pidiendo un listado de objetos, pero mientras estamos pidiendo estos objetos, mostrar un loading. Pero en este caso vamos a mostrar una serie de vistas con el modificador Redacted. Me voy aquí, justo encima del vertical stack y voy a poner un list. A continuación voy a poner un for each. Y dentro del for each voy a poner el vertical stack. Para que quede mucho mejor la vista voy a quitar este pequeño padding que tenemos aquí. Y esto lo hace este modificador. Perfecto, ya tenemos nuestro list y dentro tenemos la vista placeholder. Fíjate. Esto dentro de tu app puede simular que aún no tenemos los datos para mostrar nuestro list. Pero esto está muy bien. Pero cómo cambiamos otra vez para que una vez tengamos listos los datos se muestren dentro de la vista. En este caso dentro de list. Muy fácil. Vamos a crear un button para poder cambiar este estado. Vamos a pasar del estado de no tener los datos listos al estado de tengo los datos listos. Y para hacerlo usaremos un booleano. Para crear nuestro booleano nos vamos aquí arriba a nuestra vista content view y vamos a crear una propiedad arroba state de tipo bool. Y a continuación añadimos el list en un vertical stack y añadimos el button. Fíjate. Nos vamos aquí. Añadimos un vertical stack. Y justo antes de que acabe el vertical stack vamos a añadir nuestro button. Una vez hemos quedado nuestra propiedad isLoading y también hemos añadido el button. Ahora tenemos que cambiar el estado que le estamos pasando como parámetro al modificador Redacted. Es decir, aquí vamos a poner isLoading. Y si se está cargando le mostramos el placeholder. Y si no le mostramos un array vacío. Este de aquí. Fíjate. Ahora mismo no se está cargando absolutamente nada porque es false y por lo tanto el valor es este de aquí. Pero si yo le doy a refresh. Este valor ahora mismo está representando que se está cargando. Y por eso se está mostrando el esqueleto de la vista. Puedo volver a pulsar isLoading y se muestran los datos. Esto simula que hemos recibido por ejemplo los datos y están listos para mostrarse en nuestra vista. Pero quizás te estás preguntando si hay alguna manera de solo ocultar una parte de la UI. Ahora mismo estamos aplicando el modificador Redacted a todo el list. Fíjate. Pero si quisiéramos mostrar algunas vistas independientemente del modificador Redacted. Podríamos usar otro modificador llamado UnRedacted. De esta manera forzamos a que no se forme el esqueleto de una vista. Vamos a verlo muy fácilmente. Por ejemplo los Image. En este caso quizás no tiene sentido que se muestre el esqueleto de la vista. Y por lo tanto los queremos mostrar siempre. Pues podríamos ir al Horizontal Stack y decir oye todo lo que está aquí dentro. Vamos a utilizar el modificador UnRedacted. Si ahora por ejemplo le doy al button Refresh. Fíjate que todo se está mostrando con una forma de esqueleto. Menos donde hemos aplicado el modificador UnRedacted. Que es en el Horizontal Stack que dentro tiene las dos Image. Hoy hemos aprendido sobre Redacted. Un modificador muy potente en SwiftUI que nos permite crear el esqueleto de una vista. Es muy útil y muy sencillo de usar. Con muy pocas líneas de código tenemos una UI muy limpia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver los tres nuevos estilos de fuentes que podemos usar dentro de nuestras aplicaciones utilizando SwiftUI. Estos tres tipos de fuentes son Compress, Condense, Standard que es la que ya estábamos utilizando hasta ahora y Expanded. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a comparar una vista sin usar los nuevos estilos y la misma vista aplicando los nuevos estilos. Fíjate la diferencia que vamos a poder aplicar la imagen de la izquierda hacia la derecha. Vas a ver que con muy poco nuestra UI mejora drásticamente. Hasta ahora usábamos la estándar. Pero con estos nuevos estilos podemos crear interfaces mucho más claras e intuitivas. En el vídeo de hoy vamos a crear una UI muy sencilla. Y para hacerlo vamos a usar el modificador PhoneWid o Width en SwiftUI. Estos dos modificadores hacen exactamente lo mismo. Y es cambiar el estilo de nuestra fuente. Lo único que se usan en contextos diferentes. No te preocupes que en el vídeo de hoy vamos a ver ejemplos de cuándo usar PhoneWidth y cuándo Width. Pero antes si quieres apoyar el contenido que subo cada semana suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear un proyecto en Xcode como hacemos siempre. Para hacerlo le damos aquí a la opción de Create a New Xcode Project. Y aquí nos aseguramos que ponga en Multiplatform iOS y Application App. Y le damos a Next. A continuación le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Que yo en mi caso le voy a llamar ViewModifier PhoneWidth. Este nombre de aquí. Y nos aseguramos que en Interface muy importante esté seleccionado SwiftUI. Y le damos a Next. En mi caso voy a crear el proyecto en el escritorio. Y voy a hacer Xcode más grande. Una vez tenemos el proyecto creado vamos a modificar un poco la vista que nos aparece aquí dentro de este ContentView. Nos vamos aquí dentro y voy a borrar lo que está dentro del body. Y voy a crear una vista que se llama Grid. Y dentro del Grid voy a añadir varias rows para ir viendo las diferencias que hay con el modificador PhoneWidth. De esta manera podemos ver de un simple vistazo los nuevos estilos que te estoy comentando. Dentro del primer Text lo que hemos hecho ha sido añadir el nombre del estilo que vamos a utilizar dentro de esta row. Ahora sí ya podemos utilizar el modificador PhoneWidth. Lo ponemos justo aquí abajo. Es este de aquí. Y una vez lo tenemos espera como parámetro uno de los estilos que te comentaba. Si pones punto los puedes escoger. Y en este caso vamos a utilizar el Compressed. Este de aquí. Fíjate que para que se vea mejor en el Canvas podemos ponerlo en Horizontal. Para ello nos vamos aquí al Canvas y le damos a este batón de aquí. Y seleccionamos Orientation Variants. Una vez estamos aquí podemos clicar por ejemplo en el Landscape Left. Y aquí ya tenemos por ejemplo una Preview mucho más clara que antes. Esto nos va a servir ahora ya que vamos a añadir unas cuantas más. Es decir, vamos a copiar y pegar. De esta manera podremos ver las diferencias de cada estilo nuevo. El siguiente que vamos a probar es el Condensed. Este de aquí. Y por lo tanto el PhoneWidth en este modificador vamos a cambiar también su valor. Y vamos a poner Condensed. Fíjate que ahora en el Canvas podemos ver los dos estilos. Vamos a copiar y vamos a pegar para ver otro estilo. Ahora vamos a poner el que estábamos siempre acostumbrados. Que es el Standard. Y a continuación el que vamos a utilizar es el Expanded. Es decir, nos vamos aquí y ponemos Expanded. Perfecto. Voy a modificar también los Texts que me he dejado aquí. En este caso es Standard. Y en este de aquí es Expanded. También voy a añadir un Divider para que se vea más clara la división entre estos textos. Perfecto. Y aquí a la derecha en el Canvas podemos apreciar los nuevos estilos que te estaba comentando. El Standard es este de aquí. Es el que estamos acostumbrados. Y los que se han añadido nuevos son Compressed, Condensed y Expanded. Este ejemplo, aunque ha sido muy sencillo, podemos ver de un simple vistazo las diferencias de cada estilo. Destacar que, por ejemplo, la Expanded necesita mucho más espacio para mostrar el mismo texto de los anteriores casos. Y la Compressed usa mucho menos espacio que los otros estilos. Entonces dependerá de nosotros saber cuándo utilizar una u otra dentro de las vistas de nuestra aplicación. Al principio del vídeo te comentaba que el modificador FontWidth hacía exactamente lo mismo que el modificador Width. La única diferencia es que el modificador Width se usa directamente en la fuente. Y vamos a verlo en este ejemplo. Es decir, en lugar de utilizar FontWidth directamente, lo que podemos hacer es utilizar el modificador Font, que es este de aquí abajo. Podemos poner .body.width. Y aquí dentro especificamos el estilo que queremos aplicar. En este caso es Compressed. Y podemos copiar y pegar en los otros casos. Este de aquí lo ponemos aquí. Y ponemos Condensed. Y aquí vamos a poner Standard. Y aquí vamos a poner Expanded. Perfecto. Fíjate que estamos utilizando .body, pero podríamos utilizar otro tipo de fuente. Por ejemplo, Large Title. Este de aquí. Vamos a seguir con el ejemplo y lo vamos a dejar con Body. Esto te lo explico para que sepas que FontWidth y Width hacen exactamente lo mismo. Solo que uno es directamente un modificador y el otro se aplica directamente en la fuente. A continuación, vamos a crear una UI muy sencilla, pero donde podemos diferenciar claramente todos sus componentes, tan solo añadiendo los diferentes estilos que acabamos de aprender ahora mismo. Voy a poner el modo rápido y voy a crear una vista donde más tarde vamos a aplicar estos estilos y vas a ver la diferencia cómo va a ganar nuestra vista en SwiftUI. Voy a poner el modo rápido y para ello voy a eliminar esta vista que acabo de crear justo aquí dentro. Voy a ello. Voy a ello. Voy a ello. Voy a ponerlo en vertical esta vez, ya que nos va a ir perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar los estilos que acabamos de aprender. De esta manera veremos el antes y el después de nuestra UI. Vas a ver que aplicando los estilos que acabamos de aprender, nuestra UI va a mejorar mucho. Lo primero de todo que voy a hacer es añadir el font-width expanded al curso de SwiftUI, es decir, aquí. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es añadir otra vez el font-width, pero en este caso voy a utilizar el modificador width. Es decir, me voy aquí abajo, voy a poner font y aquí voy a escoger system size. Y le voy a dar un valor de 30. Fíjate que ahora podemos utilizar el width y aquí voy a especificar el estilo que quiero compressed. Vamos a continuar y me voy aquí al buy SwiftBeta. Justo aquí debajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Puedo copiar y pegar esta opción de aquí o directamente puedo poner font. Y dentro de font voy a utilizar esta de aquí. Voy a utilizar el width y voy a utilizar ahora el estilo expanded. Fíjate como ahora de un simple vistazo podemos separar claramente diferentes secciones de la UI. Por ejemplo, curso SwiftUI, aprende a crear aplicaciones móviles con SwiftUI, buy SwiftBeta. Y aquí un pequeño texto. Esto ha sido solo un ejemplo. Y hoy hemos aprendido a cómo sacar partido de dos modificadores para cambiar el estilo de nuestra fuente en SwiftUI. Estos modificadores se llaman font width y width. Los dos sirven para hacer exactamente lo mismo, pero se utilizan en contextos diferentes. Al usar estos modificadores podemos escoger entre estos estilos. Compressed, condensed, standard y expanded. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a aprender otro modificador en SwiftUI. Este modificador se llama Mask y nos permite crear máscaras de nuestras vistas en SwiftUI. Vamos a crear un ejemplo muy potente para nuestras aplicaciones, como este que os estoy mostrando. Aquí estamos aplicando un más con una animación y da la sensación de estar dentro de un bucle infinito. Vamos a crear este ejemplo en el vídeo de hoy. Y para empezar vamos a hacerlo de siempre. Vamos a crear un proyecto en Xcode y le damos aquí a Create a new Xcode project. Nos aseguramos aquí que esté marcado Multiplatform iOS y Application App. Y le damos a Next. Aquí añadimos un nombre a nuestro proyecto. En mi caso lo voy a llamar ViewModifierMask. Y muy importante que esté marcada esta opción de interface con SwiftUI. Y le damos a Next. Creo el proyecto, por ejemplo, en el escritorio. Y hago Xcode más grande. Perfecto. Una vez hemos creado nuestro proyecto en Xcode, vamos a entender primero qué hace este modificador. Para ello voy a crear una vista muy simple aquí dentro. Y la voy a preparar para poder añadir el modificador .mask. Hasta aquí nada nuevo. De momento hemos creado una vista Rectangle de color orange con un tamaño de 300x200. A continuación vamos a usar el modificador mask. ¿Y dónde lo vamos a añadir? Justo aquí debajo del modificador Fill. Aquí vamos a poner .mask. Y dentro de esta mask vamos a añadir una vista. ¿Qué vista vamos a añadir? Vamos a añadir un text. Dentro de este text vamos a poner suscríbete a SwiftBeta. Y vamos a añadir una fuente. Perfecto. Dentro del modificador mask podemos añadir la vista que queramos. Y en nuestro caso hemos añadido un simple text. Fíjate que hemos obtenido este efecto tan chulo. Y no hemos especificado ningún text color para nuestro text. Está usando el orange de nuestro Rectangle. Ya que estamos aplicando una máscara. Esto es importante tenerlo en cuenta para la vista que vamos a crear a continuación. Ahora vamos a construir la siguiente vista con esta animación. Y para hacerlo vamos a usar una imagen que vamos a importar a nuestro proyecto. Dentro de nuestra vista vamos a sustituir este vertical stack. Y vamos a añadir un z-stack. Dentro de este z-stack vamos a añadir un scroll view. Y justo el fondo del z-stack va a ser de color black. A continuación vamos a añadir una imagen a nuestro proyecto. Para ello vamos a la carpeta assets. Y una vez estamos aquí voy a añadir la imagen. Me voy al escritorio que es donde tengo la imagen. Y vuelvo a Xcode. Y la suelto aquí dentro. La selecciono. Y me voy al inspector de atributos. Aquí dentro voy a seleccionar en scales, single scale. Ya tengo la imagen dentro del proyecto. Eso significa que la puedo utilizar dentro de mi código. Dentro de este scroll view voy a añadir un vertical stack. Y dentro de este vertical stack voy a añadir dos images. Una vez he añadido las dos imágenes me voy aquí. Y voy a utilizar el modificador scale to fill. Este de aquí. Y también le voy a dar un tamaño. Y para hacerlo voy a utilizar el modificador frame. Le voy a dar un tamaño de 800 por 500. Perfecto. Esto ya va cogiendo forma. Ahora nos vamos aquí por ejemplo a la vista del canvas. Y seleccionamos orientation variance. Ya que nuestra vista la vamos a practicar en horizontal. Va a ser en este formato. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir la animación. Y para añadir la animación lo que vamos a hacer es añadir aquí una propiedad arroba state. Esta propiedad arroba state la vamos a llamar offset y y va a tener el valor de 0.0. Esta propiedad la vamos a utilizar en nuestro vertical stack. Y vamos a hacer que se anime. ¿Cuándo vamos a hacer que se anime? Cuando esta vista aparezca en la pantalla. Y para hacerlo utilizaremos el modificador onAppear. Vamos paso por paso. Lo primero de todo es utilizar aquí el modificador offset. ¿Qué valor le damos al modificador offset? Le damos este valor de aquí. En el eje Y. Y lo que hemos dicho es que cuando esta vista aparezca. Utilizando el modificador onAppear. Vamos a realizar la animación. Y para hacerlo vamos a utilizar withAnimation. Dentro de withAnimation vamos a poner punto linear. Y aquí dentro vamos a poner la duración que queremos que tenga nuestra animación. En este caso vamos a poner 5 segundos. Y vamos a poner que se repita para siempre. Una vez tenemos esto. Abrimos las llaves. Y aquí dentro modificamos el valor del offset. Y le ponemos un menos 500. Aquí vamos a arreglar una tipo y vamos a añadir una S. Vamos a compilar el siguiente código para ver que funciona perfectamente. Y es lo que esperamos. Y vemos la animación. Justo lo que queríamos. Vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el modificador mask. El modificador mask lo vamos a añadir aquí a nuestro scroll view. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos visto antes. Vamos a poner un text con el texto de Swift Beta. También lo que vamos a hacer es cambiar la fuente. Vamos a refrescar el contenido del canvas. Perfecto. Bastante chulo, la verdad. Podemos compilar. Y vamos a ver qué pasa en el simulador. Fíjate que es el efecto que veíamos al inicio del vídeo. Pero vamos a mejorarlo y vamos a añadir un pequeño gradient. Para hacerlo vamos a crear aquí arriba una propiedad que la vamos a llamar gradient. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser de tipo gradient. Y a continuación voy a añadir los colores. Vamos a usar este gradient para dar un background color a nuestro scroll view. Y para hacerlo nos vamos aquí debajo de nuestro mask. Y vamos a utilizar el modificador background. Dentro de este modificador background vamos a utilizar un gradient. ¿De qué tipo va a ser nuestro gradient? De radial gradient, este de aquí. Vamos a poner el gradient que queremos. Que es la propiedad que acabamos de crear. El centro que va a ser el center. El start que va a ser el 0. Y el en radius que va a ser el 360. Voy a formatear un poco este código para que se vea mejor. Y ahora sí vamos a volver a compilar para ver el resultado en el simulador. Y este es el efecto final. Fíjate que el gradient es muy sutil y tiene un efecto muy chulo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado lo que hemos visto del modificador mask en SwiftUI. Y como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver otro de los modificadores que podemos usar en SwiftUI. Y este modificador se llama Overlay. Este modificador nos permite superponer una vista encima de otra. Y al final del vídeo aprenderemos a crear la siguiente vista. En la card que estamos viendo vamos a usar el modificador Overlay para superponer la imagen en nuestro rounded rectangle. Esto es muy parecido al ZStack que ya vimos en uno de nuestros vídeos de SwiftUI del canal. Y si quieres echarle un vistazo te lo dejo por aquí arriba. Antes de entrar en detalle en la card que vamos a crear vamos a indagar un poco en este modificador. Pero antes si quieres apoyar el contenido que subo cada semana suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratis en YouTube. Lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a crear un proyecto en SwiftUI y para ello abrimos Xcode y le damos a la opción de Create a New Xcode Project. Aquí dentro seleccionamos la opción Multiplatform iOS y Application App y le damos a Next. Aquí le vamos a dar un nombre a nuestra aplicación. La voy a llamar View Modifier Overlay. Y muy importante aquí en Interface tenemos que tener seleccionada la opción de SwiftUI. Una vez hemos rellenado estos valores le damos a Next y lo guardamos en el escritorio. Voy a hacer Xcode más grande. Una vez hemos creado nuestro proyecto vamos a trabajar en la vista ContentView que nos ha generado Xcode. Esta vista nos va a servir para explicar que hace el modificador Overlay. Y lo vamos a comparar con un ZStack. Lo primero de todo es añadir un Sidecare a la vista ContentView. Nos vamos aquí arriba y vamos a eliminar todo esto. Con la vista Circle vamos a simular que esta vista es la típica imagen de perfil de alguna red social. En la que se muestra nuestra foto. En este caso queremos añadir un Button para poder cambiar la imagen. Para añadir este Button vamos a usar el modificador Overlay. ¿Y dónde lo vamos a añadir? Lo vamos a añadir justo aquí abajo y vamos a poner Overlay. Y abrimos y cerramos llaves. Aquí dentro vamos a añadir el Button que te mencionaba. El Button que va a simular la acción de decirle al usuario que cambie su foto de perfil. Pues voy a crear este Button. Ahora en el Canvas ya vemos el resultado final. Pero no es exactamente lo que queremos. Ya que el Button taparía nuestra imagen. Fíjate que está en el centro del Circle. Nosotros lo queremos mover justo aquí abajo a la derecha. Para modificar la posición podemos usar uno de los parámetros que acepta el modificador Overlay. Es decir, nos vamos aquí arriba y abrimos paréntesis. Aquí por ejemplo podemos poner el parámetro Alignment y poner un punto. Fíjate que nos salen varias opciones. En nuestro caso vamos a poner Button Trailing. Y el Button se ha desplazado hacia aquí abajo. Abajo a la derecha. Fíjate lo sencillo que ha sido utilizar el modificador Overlay para añadir por encima de nuestro Circle un Button que tenga una acción. Vamos a continuar. Este modificador es muy parecido a usar ZStack. Y para demostrártelo voy a reemplazar el modificador Overlay por el contenedor ZStack. Para hacerlo lo que voy a hacer es copiar la vista que hemos creado hasta ahora. Y la voy a comentar. Y justo aquí arriba vamos a crear la versión con el ZStack. Lo que vamos a necesitar va a ser esta vista y vamos a omitir el modificador Overlay. Y justo aquí vamos a pegar el Button que hemos creado. Y aquí dentro vamos a crear el ZStack. Fíjate. Voy a coger las dos vistas y las voy a añadir al ZStack. Al contenedor ZStack. Ahora estamos viendo el mismo efecto que teníamos al inicio cuando hemos utilizado el Overlay. Y aquí podemos especificarle al ZStack que añada las vistas también en el ButtonTrailing abajo a la derecha. Podemos especificar otras zonas pero vamos a simular exactamente con el modificador Overlay. Aquí podemos utilizar el parámetro Alignment. Y podemos utilizar ButtonTrailing. Y tenemos el mismo resultado que teníamos con el Overlay. Es más, podríamos mostrar los dos ejemplos para intentar ver alguna diferencia. Y para hacerlo vamos a crear aquí un VerticalStack. Vamos a descomentar lo que hemos hecho del Overlay. Lo cortamos y lo vamos a pegar dentro del VerticalStack. Justo aquí. Fíjate que la primera opción es la que estamos utilizando el ZStack. Y la segunda opción es la que estamos utilizando el Overlay. A simple vista no hay mucha diferencia. Podemos conseguir exactamente lo mismo. Una vez usado por primera vez este modificador, ahora vamos a crear una vista un poco más compleja. La que te mostraba al inicio del vídeo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Lo primero de todo que vamos a hacer es borrar la vista que tenemos en nuestro ContentView. Vamos a borrar todo el VerticalStack. Perfecto. Y vamos a añadir la siguiente vista. En lugar de un VerticalStack vamos a utilizar ZStack. Y voy a poner el modo rápido. Hasta aquí nada nuevo. Todo esto lo hemos visto en el canal. Muy sencillo. Hemos creado un rectángulo redondeado. Y también hemos aplicado un HorizontalStack. Donde vamos a ir añadiendo vistas en los próximos minutos. Y al ZStack le hemos añadido un tamaño de Height de 230. De esta manera podemos simular que es una Card. Ahora dentro del Stack que hemos creado aquí dentro. Vamos a añadir las siguientes vistas. Voy a poner otra vez el modo rápido. Fíjate que de momento no estamos utilizando el modificador Overlay. Lo añadiremos más tarde. De momento hemos añadido tres Text y también un Spacer. Vamos a continuar. Ahora vamos a añadir un HorizontalStack. Perfecto. Una vez hemos creado nuestra vista. Vamos a usar ahora el modificador Overlay. Para añadir una imagen a nuestro Rounded Rectangle. Para hacerlo subimos aquí arriba. Y aquí vamos a añadir nuestro modificador Overlay. Abrimos las llaves y a continuación vamos a añadir nuestra imagen. Vamos a poner una simple Image. Fíjate que este no es el resultado que esperábamos. Como te comentaba antes. Al usar el modificador Overlay podemos especificar el alineamiento de su contenido. En este caso vamos a especificar el Bottom Trailing que hemos visto al inicio del vídeo. Es decir, nos vamos aquí arriba. Abrimos paréntesis. Y añadimos el parámetro Alignment. Aquí dentro vamos a poner Bottom Trailing. Fíjate que ya tiene el aspecto que te estaba mostrando al inicio del vídeo. Nosotros podemos jugar con estos valores para posicionar la vista que estamos superponiendo a Rounded Rectangle. Y de esta manera obtenemos el resultado que esperábamos. Esta es una Card View que podemos usar en nuestras aplicaciones en SwiftUI. Ha sido un ejemplo práctico para que veas lo sencillo que es poder componer este tipo de vistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy en SwiftBeta hemos aprendido a usar el modificador Overlay. Este modificador nos permite superponer vistas. Como hemos visto, es muy parecido al contenedor de vistas ZStack. Y su uso nos puede proporcionar los efectos que acabamos de ver en la Card View. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy en SwiftBeta vamos a ver el modificador Toolbar. Este es uno de los modificadores más útiles que podrás usar al crear tu aplicación en SwiftUI. Al usar el modificador Toolbar, podemos customizar nuestro Navigation Bar, la barra que aparece en la parte superior o inferior de nuestra View. Podemos customizar la Toolbar a nuestra manera, cambiando colores, añadiendo buttons para lanzar acciones, etc. El único requisito que tenemos para poder usar este modificador es usar un Navigation Stack. Pero no te preocupes que lo vamos a ver todo en el vídeo de hoy. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera, seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. Lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a crear nuestro proyecto en Xcode. Para ello, abrimos Xcode y nos vamos a la sección de Create a New Xcode Project. Aquí dentro, seleccionamos Multiplatform iOS y en Application App. Y le damos a Next. En este caso, vamos a poner un nombre a nuestra aplicación. Lo voy a llamar View Modifier Toolbar. Y a continuación, muy importante, esta opción de Interface tiene que estar marcada con SwiftUI. Y le damos a Next. Creo el proyecto en el escritorio. Y hago Xcode más grande. Perfecto. Ya podemos continuar. Una vez creado el proyecto, nos vamos a nuestra vista Content View. Y aquí nos aparece el código generado automáticamente por Xcode. Dentro de esta vista, la vamos a encapsular dentro de un Navigation Stack. Ya que, como te he dicho, uno de los requisitos es que tenemos que utilizar un Navigation Stack para poder utilizar el modificador Toolbar. Aquí dentro voy a aprovechar y voy a cambiar el código. Voy a poner Suscríbete a SwiftMeta. Una vez hecho este paso, vamos a añadir nuestra Toolbar a la View. Tan solo debemos usar el View Modifier de SwiftUI llamado Toolbar. Vamos a quitar este Padding y vamos a poner Toolbar. Y abrimos las llaves. Aquí dentro del Toolbar vamos a utilizar el Toolbar Item. Este de aquí. Y aquí dentro vamos a añadir nuestro Button. Fíjate que sencillo. Un Button sin ninguna acción ni nada. Solo para ver el resultado. Fíjate que aquí arriba a la derecha aparece el Button que acabamos de añadir. Y para hacerlo lo tenemos que encapsular en el Toolbar Item. Si pulsamos en este Button, podríamos lanzar la acción que queramos. Hacer una petición HTTP, navegar a otra pantalla, etc. Ahora imagina que en lugar de tener este Button aquí, en esta parte de la pantalla, en la parte derecha, lo que iréis en el otro extremo, justo aquí. Pues es muy sencillo. Al usar el Toolbar Item, podemos usar un parámetro que nos permite customizar esta posición. Como hemos visto, por defecto lo añade a la derecha del todo. Arriba a la derecha. Pero hay muchas más posiciones que podemos especificar. Vamos a verlo. Vamos a añadir otro Toolbar Item, justo debajo de este. Y voy a comentarlo. Fíjate, voy a poner Toolbar Item. Y justo puedo abrir paréntesis. Y aquí aparece una opción, un parámetro que es Placement. Si nosotros aquí ponemos punto, vemos una serie de opciones que podemos utilizar para mostrar nuestro Toolbar Item en diferentes posiciones. En este caso vamos a utilizar el Navigation Trailing. Este de aquí. Y vamos a poner un Button que ponga Trailing. Fíjate que es el mismo ejemplo que hemos visto antes. ¿Qué ocurre si lo queremos en la parte izquierda? Vamos a verlo. Vamos a crear otro Toolbar Item. Y en lugar de Navigation Bar Trailing, vamos a poner Navigation Bar Leading. Y este Button también lo vamos a cambiar. Vamos a poner Leading. Ahora tenemos un botón en cada lado de nuestra Navigation Bar. Ahora, por curiosidad, ¿qué pasaría si descomentamos este Toolbar Item que hemos creado al principio? Vamos a verlo. Fíjate que se añade justo aquí, dejando espacio para que aparezca otro Button. Pero aún podemos customizar más nuestra Toolbar. Vamos a añadir un Button en la parte inferior. Para hacerlo vamos a pasar como parámetro de entrada un Button Bar. Fíjate, vamos a copiar un Toolbar Item, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner Button. Y aquí, en lugar de poner .navigation Bar Leading, vamos a poner Button Bar. Fíjate que ahora aquí abajo tenemos otro Button. Hemos pasado de no tener ninguno a utilizar el modificador Toolbar para añadir diferentes Buttons en la UI de nuestra pantalla. Te diría que estos son los casos más comunes que puedes encontrar dentro de una aplicación creada en SwiftUI. Pero al inicio del vídeo veíamos más opciones que podíamos utilizar en el Toolbar Item. Vamos a limpiar todos estos Toolbar Items y vamos a crear dos de nuevos. En este caso vamos a utilizar el Confirmation Action y Principal. Vamos a ello. Primero voy a utilizar el Confirmation Action. Fíjate que es muy parecido al que hemos visto antes de Navigation Bar Trailing, pero aparece en negrita, aplicando un estilo muy propio de iOS. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos el Navigation Bar Trailing aquí, dentro de otro Toolbar Item? Vamos a verlo. Si nosotros aquí ponemos un Navigation Bar Trailing y vamos a poner aquí Trailing. Fíjate que aunque cambiemos de posición el Toolbar Item que acabamos de añadir, siempre a la derecha del todo está el de Confirmation Action. Esto significa que hay una prioridad a la hora de añadir Toolbar Items. Depende qué valores cojamos, nos vamos a asegurar que siempre el Confirmation Action va a estar a la derecha del todo, para este caso. Y para finalizar vamos a ver otro Toolbar Item que el valor es principal. Fíjate que al posicionar este Toolbar Item lo posiciona en el medio de la pantalla, justo aquí. Vamos a borrar el del Trailing para que se vea más claro. Fíjate, aquí dentro, en el medio del Navigation Bar, está añadiendo este Toolbar Item. Estos son solo algunos de los casos. Hay más casos que puedes practicar y te los dejo como ejercicio de este vídeo. Otro tema que es muy interesante es saber cómo cambiar el background color de la Toolbar. Para hacerlo podemos usar el modificador Toolbar Background. Pero antes vamos a modificar nuestra View y vamos a añadir un List. Es decir, nos vamos aquí abajo y aquí vamos a poner un List con una serie de elementos de 1 hasta 50. Y esto de aquí lo vamos a sustituir por un Text. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el modificador que te mencionaba. Vamos a poner .Toolbar Background. Este de aquí. El primer parámetro espera el color y el segundo parámetro espera el tipo de Navigation que estamos utilizando. En este caso es un Navigation Bar. Para que veas más ejemplos, si ponemos punto, podemos ver las diferentes opciones que hay. Tab Bar Automatic, Bottom Bar y el Navigation Bar que es el que estamos viendo ahora. Fíjate que a simple vista en el Canvas no ha ocurrido nada, aunque hemos especificado que queremos que la Navigation Bar sea de background verde. Para ver este cambio lo que tenemos que hacer es un Scroll. Fíjate que al hacer Scroll y cuando el primer elemento de la celda aparece detrás de la Navigation Bar es cuando se aplica este background color. Pero si queremos aplicar este background color siempre a nuestra toolbar, podemos especificarlo usando el mismo modificador. Toolbar Background y en el primer parámetro ponemos punto. Fíjate que aquí podemos poner punto Visible, indicando que siempre queremos que se muestre el color de nuestra Navigation Bar. Y aquí especificamos otra vez Navigation Bar. Y automáticamente en el Canvas vemos el resultado. Ahora no hace falta que hagamos Scroll para ver el cambio en el background color de nuestra Navigation Bar, sino que estará siempre visible. Antes de acabar el vídeo, importante destacar que no solo podemos aplicar estos background colors a la Navigation Bar, sino que también podemos aplicarlos a todos los elementos que aparecen aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy hemos aprendido a usar otro de los modificadores de SwiftUI llamado Toolbar. Este modificador nos permite crear un Navigation Bar o Button Bar en nuestra aplicación. Al hacerlo, podemos añadir diferentes buttons con diferentes acciones. También podemos personalizar la toolbar añadiendo un background color. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, en SwiftBeta, vamos a ver varios view modifiers que podemos aplicar a la preview de nuestra vista en SwiftUI. Estos son realmente útiles, ya que nos permiten poner a prueba nuestra view y entregar la máxima calidad a los usuarios de nuestra aplicación. Es decir, sirve para testear rápidamente nuestra vista en el Canvas. Al crear una vista en SwiftUI, podemos ver las previews directamente en el Canvas. Esta preview simula cómo se comportará la app en un device real. Lo bueno de la preview es que podemos customizar diferentes comportamientos y detectar posibles errores. Algunos aspectos que podemos probar son ver solo la view en la que estamos trabajando sin mostrar el dispositivo, por ejemplo un iPhone. Podemos cambiar el tipo de dispositivo que mostramos desde un iPhone a un iPad, sus diferentes modelos. Y también podemos cambiar la orientación y muchos más parámetros. Estas configuraciones las vamos a ver en el vídeo de hoy. Lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a crear un proyecto en Xcode y para ello abrimos Xcode y le damos a Create a New Xcode Project. Aquí nos aseguramos que esté marcado Multiplatform iOS y Application App. Y le damos a Next. Y aquí añadimos un nombre a nuestro proyecto, a nuestra aplicación. La voy a llamar View Modifier Previews. Y aquí en Interface, muy importante que esté marcado SwiftUI. Y le damos a Next. Guardamos el proyecto en el escritorio y voy a hacer Xcode más grande. Perfecto. Una vez hemos creado el proyecto y tenemos la vista Content View abierta, que es esta de aquí, vamos a cambiar el texto del texto. Vamos a poner Suscríbete a SwiftBeta. Por si aún no lo has hecho, puedes apoyar el contenido que subo cada semana. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. Vamos a continuar. Una vez hemos hecho este paso, nos vamos a la Preview, que es justo la abstract que tenemos aquí debajo del Content View. El nombre de esta View, Content View-Previews, es independiente. Es decir, aquí podemos añadir cualquier nombre. Podemos añadir, por ejemplo, Apple. Si aquí añadimos Apple, la vista se seguiría mostrando en el Canvas, tal y como vemos aquí a la derecha. Pero es una buena práctica tener el mismo nombre que la View, en este caso, Content View-Previews. Vamos a seguir el estándar que utiliza Apple. Vamos a seguir con el vídeo. Ahora mismo estamos mostrando un device en el Canvas, pero podemos cambiarlo. De esta manera podemos chequear rápidamente cómo se comporta nuestra View en otros dispositivos. Para hacerlo, tan solo debemos poner el modificador PreviewDevice y dentro la string con el nombre de nuestro device. Es decir, vamos a poner PreviewDevice y aquí dentro vamos a añadir el nombre de nuestro device. Pero no sabes qué nombre poner. No te preocupes. Ejecuta este comando en tu terminal y aparecerán una lista de devices que puedes utilizar. En mi caso voy a ejecutar este comando para que lo veas y pulso Enter. Fíjate que aquí aparecen todos los dispositivos que podemos utilizar. En realidad esto tiene un pero que te contaré en unos minutos. Pero, por ejemplo, en mi caso voy a escoger uno de estos simuladores. Voy a coger el iPhone SE de tercera generación. Es decir, este de aquí. Lo puedo copiar hasta aquí y me voy otra vez al código y aquí lo pego. Este proceso puede demorarse un poco, pero fíjate que ahora en el Canvas está mostrando el iPhone SE. Incluso podría probar otro dispositivo. En este caso voy a probar un iPad. Por ejemplo, me voy aquí y en lugar de poner un iPhone voy a poner un iPad. Voy a esperar un momento hasta que se vea en el Canvas. Voy a hacer un poco la vista más grande del Canvas y fíjate, aquí tenemos nuestro dispositivo iPad. Una nota importante es que quizás estás utilizando un device que no tienes instalado en Xcode. Es decir, puedes utilizar un iPad y a lo mejor aquí en tu listado de dispositivos no tienes ningún iPad. Y por lo tanto no lo puedes ver en el Canvas. Esto es importante ya que a lo mejor estás intentando mostrar un device que no tienes instalado. Tan solo lo tendrías que instalar. Y para ver los devices que tienes disponibles puedes echar un ojo a este listado de aquí. Vamos a ver el siguiente modificador. Voy a dejarlo como lo tenía, con un iPhone SE y voy a hacer más pequeño el Canvas. El siguiente modificador que vamos a ver es el Environment. Este modificador es muy útil y lo veremos en más profundidad en otro vídeo. Pero en este caso lo vamos a usar para variar el tamaño de la fuente de nuestra aplicación. Podemos ver si al hacerlo nuestro texto se lee correctamente o si se corta ya que no tiene espacio para aparecer. Vamos a usarlo. Para hacerlo nos vamos aquí debajo y lo podemos añadir justo debajo del Preview Device. Aquí ponemos Environment y seleccionamos una propiedad que queremos comprobar. Y es la Size Category. Aquí podemos añadir un tamaño para ver como el texto de nuestra aplicación varía. Vamos a añadir el Extra 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 Large. Y vamos a ver la diferencia. Fíjate que el texto ha crecido. O incluso podríamos utilizar el Extra Small para ver cómo quedaría en nuestro device. Fíjate que el texto se ha reducido. En este caso la vista es muy sencilla, pero vale la pena usarlo cuando nuestra vista está más cargada. Es decir, tenemos más componentes visuales. De esta manera podremos identificar algún fallo. Ahora imagina que queremos probar otra preview pero desde cero. Es decir, queremos dejar esta tal y como está. Ya que la queremos ir chequeando de tanto en tanto para ver si se ve correctamente la vista en nuestra aplicación. Podemos crear otra preview. La podemos crear justo aquí abajo. Podemos crear un Content View. Y fíjate que esta que hemos creado, donde aparece, ya que en el canvas no ha habido ningún cambio. Fíjate aquí arriba que tenemos Content View y Content View. Nos vamos al segundo button y al pulsarlo es la nueva preview. Es esta vista de aquí. Ahora tenemos dos previews y podemos navegar muy fácilmente de una a la otra. Pero es confuso ya que las dos tienen el mismo nombre. En este caso vamos a usar otro modificador para identificarlas correctamente. Y este modificador se llama Preview Display Name. Para utilizarlo es muy sencillo. Nos vamos aquí abajo y ponemos Preview Display Name. Y aquí dentro podemos poner el nombre que queramos. En mi caso voy a poner iPhone 14 Dark Mode. De esta manera aquí arriba el título ha cambiado también. Y podemos identificarlo mucho más fácil. Esto es muy útil cuando tenemos diferentes variaciones de nuestra View. Pero vamos a seguir viendo más modificadores. En este caso vamos a aplicar el Dark Mode. Para aplicar el Dark Mode usamos otro modificador llamado Preferred Color Scheme. Aquí podemos pasarle el valor Dark y cambiará nuestra View completamente. Es decir, nos vamos aquí abajo. Ponemos punto Preview Color Scheme. Y ponemos punto Dark. Fíjate como varía la preview. Comprobar el aspecto de tu aplicación con Dark Mode es más fácil que nunca. Así que ya no tienes excusas para ver cómo quedaría tu aplicación en Dark Mode. Vamos a continuar. Y vamos a seguir aplicando otro modificador a esta preview. Vamos a ver si podemos cambiar la orientación de esta preview. Para ello tenemos el Preview Interface Orientation. Este modificador nos permite cambiar la orientación de nuestra vista. Podemos escoger entre varias opciones para cambiar la orientación a vertical o horizontal. Tan solo tenemos que poner Preview Interface Orientation. Y aquí ponemos punto para ver todas las opciones que podemos escoger. Si ponemos Landscape Right, vamos a ver qué ocurre. Fíjate que nuestro dispositivo ha cambiado de orientación. Si ponemos por ejemplo Landscape Left, ha cambiado la orientación a Landscape Left y los buttons están justo aquí arriba. Esto es muy útil para comprobar cómo se vería tu aplicación si el user cambia la orientación de su device. Y por último vamos a ver uno de mis modificadores favoritos. En muchas ocasiones no necesitamos ver el iPhone o cualquier otro dispositivo. Solo queremos ver la View en SwiftUI que acabamos de crear. En este caso usamos el modificador Preview Layout. Vamos a generar otra Preview nueva y vamos a usar solo este modificador. Nos vamos aquí abajo y ponemos Content View. Y nos vamos a la tercera opción del Canvas. Fíjate que en este caso se está mostrando todo el simulador. Y a lo mejor en nuestro caso no nos interesa ver todo el simulador, sino que queremos ver solo el componente. Solo la View que aparece aquí arriba. Para hacerlo vamos a poner Preview Layout. Y aquí dentro ponemos Punto. Podemos escoger varias opciones y en mi caso voy a escoger Size That Fits. ¿Pero qué está ocurriendo? No hay ningún cambio en el Canvas. Para ver este cambio debemos salir del Live Mode e ir al Selectable. Es decir, aquí abajo, voy a subir un poco para que se vea. Este es el Live Mode. Nosotros podemos interactuar con la vista. Pero tenemos que seleccionar Selectable, este de aquí. Y ahora mismo desaparece lo que podríamos considerar ruido que añade el estar comprobando nuestra View cuando estamos trabajando en ella. Y podemos centrarnos solo en la View sin saber cómo quedaría dentro de un Device. Es más, aquí dentro del Preview Layout podéis poner Punto. Y aquí podéis especificar un tamaño. Por ejemplo, podéis poner 300 y 200. Y verías la vista cómo se adapta a este nuevo tamaño. Hoy hemos hecho un repaso de los modificadores que podemos utilizar al crear una preview en SwiftUI. Hay modificadores que son muy potentes y nos ayudan a ahorrar mucho tiempo pudiendo testear directamente desde el Canvas cambios que aplicamos con los modificadores que hemos visto en el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.